¡Suscríbete! ¿Ah, sí, mamá? ¿Le hubiera gustado estudiar? De joven pensó ingresar en la normal para hacerse maestra, pero... ¿No se había contado nunca? No. ¿Y por qué no lo hizo? Porque iba a ser hija. Tuvo que ponerse a trabajar. Con lo que yo ganaba de electricista, no alcanzaba para vivir. Así que a mamá le hubiera gustado ser maestra. Así es. Era muy trabajadora. Seguro que la habría conseguido. Seguro que sí. Y muy culta. Como el médico le recomendó reposo, se pasaba las horas leyendo. Ese fue su único antojo. Que le llevara libros. ¿Y se los llevabas tú? Sí. Yo iba a la cuesta de Moyano y volvía cargado.